¡Ufale que rollo racita! ¿Cómo pero cómo están? Me siento con una emoción, me siento con una bendición de arriba amigos Ya ven que estamos castigados aquí en YouTube, en este canal Amigos, siéndoles muy honesto, este canal, no sé si lo vamos a dejar para el recuerdo O si nos vamos a abrir otro canal Oh señor YouTube, ya por favor, ya no nos estés castigando En este canal han pasado miles y miles de tragedias No sé por qué YouTube a personas tan buenas como nosotros nos pone ¿Qué? No nos quiere No nos quiere güey, o sea, échalo en la mano YouTube Tú sabes que nosotros hemos estado batallando mucho Queremos llegar al millón en este canal Y tú con tus cosas de restringiéndonos Poniéndonos advertencias, poniéndonos a molestaciones Que una semana, que dos semanas sin grabar Bueno, no de grabar, no poder subir videos pues El caso amigos es que aquí es un showzón Pero amigos, estoy grabando este video Porque muy probablemente mañana ya se levante el castigo Teníamos un mes sin poder subir videos El caso amigos es que el día de hoy le vamos a hacer una broma al Cristian Broma muy pasada de lanza Por fin amigos, se va a arrapar al cabeza de Bob Marlin Así que pues amigos, sin tanto pedo Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Chau Papa, vámonos Amigos, pues bueno para darle Amigos, pues bueno para darles un poquito de contexto amigos El día de hoy venimos muy tempranamente a grabar De hecho si se pueden dar cuenta Yaren viene con su cara de Oye, tenías mucho que no sales en este canal Sí, ya sé No me quieres Mike tampoco ¿No te quieres el cevichurro? No, no me quieres el cevichurro No, yo sí te quiero No me quieres el cevichurro Ay, lo vas antojando Nomás dándole, nomás mostrando comida para los pobres Entonces, pues bueno amigos Ya después de que la Yaren había cortado ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué trae a p***a pues? ¿Te está piti pite? No mi amor, no te vayas a pelear No, es muy temprano Es que ando peleando aquí con un vato Me viene piti pite Vengo manejando bien y por la orilla Bueno amigos, ya después de esto que pasó Yaren de este dejó de grabar porque le picó Pasó un percance Pero pues bueno Amigos, para darles contexto Ya voy a dejar de grabar rapidito Si quiero voltear la cámara para allá Para que la gente mire Venimos casi llegando a la casa del Cristian Y ahorita estamos a punto de grabar Un 100 sinaloenses, dijeron Del equipo cevichurresco amigos Se me ocurrió la genial idea De hablarle al politenis, al Noel, al Chencho Y a todos los plebes amigos Incluso hasta la chule sabe Todo el mundo sabe amigos Que el día de hoy vamos a rapar al Cristian Májame un poquito la cámara Un poquito en afuera Ahí está, ahí está en afuera Aquí está Le da el sol, le da el sol Le da el sol un poquito Vete, vete, vete Ven, 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 ven Venga, venga, apúrese, apúrese Volte la cámara Cristian no está allá amigo Está cerrado Ey, ¿qué pedo? ¿Y el Cristian? ¿No ha salido todavía? No ha salido Ey A ver, ¿quién salió? ¿Quién salió? Ah, la chule Al Cristian ahorita pues ya saben Que lo vamos a rapar, ¿no? Le vamos a quitar las pinches rastas De esos títulos Sí Ah, ¿este pendejo no sabía? No No sabía Bueno, güey Ahorita le vamos a quitar las rastas A la verga Ey, chule Las tijeras Hola ¿Las tijeras? ¿Las tijeras? Ahí están En el cagón de la cocina ¿Son las guayaberas? Algo así Pues no hacen pollera Ah, pollera Ah, pollera Le traigo unas en el carro Yo para podar árbol ¿Sí traes? ¿Sí traes? No, no, mentira Pero estaría bien un perro Arre, arre Bueno Ya me vamos por allá Vamos a estar donde está el Cristian No, yo estoy arriba Ah Apenas me metí a querer Pues bueno amigos Así van a transcurrir las cosas El día de hoy Se graba un nuevo video Para el canal de Cevichurro Show Estoy contento la verdad Porque volvemos a subir contenido Al menos que Por culpa de este video Nos vuelvan a castigar Pero pues bueno Sí, es que No amigos Es que la verdad Sí de agüito Porque nosotros Pues como quien dice Hay canales Siéndoles muy honestos No, esto no No quiero que lo miren Como que Ay, yo si ya comenzó de político O ya largo la broma O queremos ver la broma No amigos Quiero explicarles esto Porque la neta A mí en lo personal Sí me da Sí me da tristeza Me da agüite Porque uno a veces Hace bromas Y elimina muchas cosas Amigos Que la neta Están bien perras Y las quita dentro Por así decirlo ¿No? Le hicimos una broma a Bulano Pero salieron cosas Muchísimo más chiles En ese video Que le hicimos esto Que le hicimos lo otro A alguien más Y terminamos No metiendo esas tomas Porque la neta Sabemos que nos vamos a meter En un problema con YouTube Y vemos videos De otros Y lo digo así amigo Porque le digo Me da coraje Veo videos de otros Que suben Que esto Que aquello El otro día No voy a decir marcas Pero Un wey Un creador aquí Andame enseñando La chola En un video O sea No mames No pasó literalmente Nada en ese video Ahí está Lo subieron No se lo restituyeron Y la neta No se vale Pues entonces No sé No sé Si alguien tiene parientes Aquí en YouTube En Google Háblenles Díganle Ey Lopledes se merecen Que no les borren videos Que no les estén censurando cosas Pero pues bueno Ya me quería desolgar Y no se vale No se vale Que nomás hace bichurros No se vale amigos No se vale No se vale Que nomás a nosotros A la fregada Es por eso Que nos lo pasamos Subiendo contenido Más like En los canales secundarios Pero pues bueno Aquí comenzamos otra vez Con el desmadre amigos Ey Ahí te está cenando Ahí te está cenando El carro Cristian Ya Oye Mira Ahorita lo que vamos a hacer Como Espérate Por esta verga Aliviérate Como le vamos a hacer Para rafarlo Yo digo Que como cuando Te llevamos a pelear Aquí Te acuerdas Lo agarramos así Y saca Cuántas amas Te acuerdas Ey Voy a grabar Si escondidas En caliente Y ya Ya Te tomaron Te tomaron Te tomaron ¿Qué? Un churro Un churro Dice Te tomaron Un churro Eh Estaba todo Por lo mal El otro pony Que tenía si tu sientes por ti para vivir conmigo oye, se me antoja se me antoja hay que ir a desayunar los tacos de camarón a rep yo quiero salir yo voy a yo voy a hacer espérame, yo voy a hacer una votación yo voy a hacer una votación voy a hacer una votación voy a hacer una votación yo voy a hacer una votación no, estaría bien verde si hicieramos el sinaloense pero aquí por ejemplo ya ves que trae el pelo así con esta mano, pero que te hicieras como dos colitas ay pero con dos colitas la morra que salía en sábado en sábado de carrusel la morra te jala te jala oye si le salen dos colas si le salen dos colas si le salen si te jala si te jala si le salen dos colas a ver si le salen dos colas si esa vamos a otro culo porque mi morra me voto ay 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 ya con esta no la que las otras como de cocina no 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 el primo se pasó del asa cuando se dijo así ay como le dijo el primo a Poli Tenis a noel pedazo de aborto ay ay yo agarré un culo yo agarré un culo porque cuando cuando recién llegamos ah oiga el primo es el primo y allá es como de la familia ya agarramos culo y amigos este pedo ya empezó así osea la neta no se como le vamos a cortar las colitas las colitas osea le quiero meter la tijera hasta adentro la bestia manchino el Christian amigos tiene como una semana aproximadamente yo creo que todavía no le ha cumplido la semana que se puso las rastas entonces pues todos aquí lo agarramos a carrilla de que no manches wey te pasaste lanza con esa rata que esto que aquello y este amigos es el principal que le echa carrilla que le dices al Christian que aparece aquí con las rastas para el rastacuando rastacuando pero es como una versión como le llamo para allá para Ecuador no se para donde uno que dice chistes pues o que canta así como chistes amigos pues bueno entonces ahorita lo que vamos a hacer es mocharle esa con unas tijeronas y pues a ver que sale a la vez este chingito el Christian el Christian mmm jajajaja jajajajaja jajajajaja y explica amigos pues bueno ya conseguimos la tijerita entonces vamos a ver como ay.... ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú lo agarras ahorita más chido? ¿Lo agarró? Sí, primero lo vamos a sentar, le vamos a hacer la culita que en la playa se las haga Chule, 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 rápido, güey ¿Cuándo se siente? Chule, chule Me estoy alistando Mira, ahorita vamos a sentarlo, le vamos a decir que le vamos a hacer culita Si no, no vamos a salir en el chien sinaloense Si quiere, le vamos a decir, no, güey, sal con culita porque se mire más chilo Entonces, cuando se siente y ya le vamos a dar el primer tijerata Ya lo abraza, güey ¿Sabes? Le llevas porque le van a arrancar, se ve muy guapo No, es cierto ¿Cómo se trata que se mire el Cristian? ¿Eh? Se mira guapo Fatal ¿Cómo se trata que se mire el Cristian? ¿Le apestan las chupas? No, es que eso no es Eso no es Lo que me quise oír vulgar La chupa, pues le apesta la chupa No, lo que no sabe mucha gente es que Cristian se hizo la rasta Para de ahí agarrarse y no bañarse, pues Sí, sí, es cierto Sí, por si no se baña, güey Menos con esos pelos Vamos, pues A ver, ya no ves, me va a tocar confusir a mí Aquí te pones de bien Bien panocha Sí Sí ¿Vas a hacer cosas? A ver, dime ¿Eh? ¿Cuál es el problema que está en el penal? Ah, sí, sí, sí A ver, ¿qué dice el preso? ¿Aquí es el recurso de izquierda? ¿Aquí es el recurso de izquierda? ¿Aquí es el recurso de izquierda? No vas a aparecer, ya está ¿Puedes decirle que me deja pendejo? ¿Pero cómo? ¿Cómo me la vas a tomar? Es que todas las veces traen una cola así No, es que no estuvieron bloqueadas, puta así No, pero se puede desaparecer Que se sienta en el piso Ay, yo no te le vi en el piso Pero ese güey sí parece a loco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo verla? ¿Loco con dinero? ¿El yote? ¿Qué es el yote? ¿Pero? No, hombre, puede estar en la que está volviendo ¿No? ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? ¡No, me sale con el vecino de leyes! Oye, no, me sale con el vecino de leyes ¿Qué es el güey? ¿Qué es el camión? ¡Vamos, alá, 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 cuatro bolitas ¡Vamos a hacer una aquí, otra aquí! ¡A! ¡Oye, no me va a pasar otra liga! ¿Y el poli tenéis que le quédan las ligas? ¿Qué es el que le queda el liga? ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, otra vez! ¡Es que por favor que se rompa! ¡Ya no terminaba! ¿Por qué se la cortaron? ¡Por qué se la cortaron? ¡Pacho que no ha hecho cara! ¡Cállate, cállate! ¿Le sentí que dijiste que estaba bien? Es cierto, allá viene. ¡Ya es que no entienden! ¡Hala es el paro! No cortas a mano. Es que la Yarinine no! ¡Qué Masina! Déjale una trenza, déjale eso para que le quede recuerdo La diarita como el astropaco Ahí está, déjale la última Más buena que se le dio No, déjale la colita Déjale eso para que le quede recuerdo Un astropaco No mames Ahí está Ahora sí se ve como hombre Ándale Mira Cristian Estamos subastando los pelos del Cristian Ya sabía que era el color de rancho Y la pelé la dejan Huélela Mira, huélela A ver El poli se lo quiere poner El poli se lo quiere poner Era una broma Ahí le quedó una Hoy Ya no Ya no Ni Lo quiero en el punto de verlo a la vez ¡Aaah! ¿No lo quiero en el canto? ¿Qué? Ya lo traía Ya lo traía Sí, ya lo traía Ya, así Es el único Es el único que va a ser bueno que te di Es que con usted no puedo usar ropa nueva a una vez Son limpia pifas Estas, limpia pifas ¿Ya pueden ser limpia pifas? ¿Qué poli? Te estoy viendo, verga Es lo que estás diciendo ahí al fondo No, no, no ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¿Han dejado su perro? ¡Ay, ya quiero un recuerdo! ¡La playera de policía! ¡Ay! ¡La playera de resaje policía! ¡Ya lo recuerdo! ¡No, no, no! ¡Vengo a platicar con ustedes! ¿A dónde va? ¡Ay! ¿Qué? ¡Litia! ¡Papuera! 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 Te lo peian la cara ¡Papuera! ¡Papuera! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Puedo muy bien la broma? ¡Papuera! ¡Yo pensé que Cristian iba a llorar! ¡Es que se gira el rol! ¡Mando aguanta! ¡Ey! ¡Yo te grabara! ¡No! ¡Yo estoy grabando Pasebichurros! ¡Ay! ¿Qué quiere? los que rambas de mi churro cae siempre son los que no le hacen nada bueno ahorita le tocó a un cliente eso te dolió te ardió me sentí como el boli a ver volteate me sentí como el boli el boli es nuevo espérate yo quiero ir no es cuando la tiqueta no se puede no se puede no se puede que mamá ¡No! 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 Amigos, siempre de... ¡No! Amigos, el PoliTenis siempre termina sin playera. ¡No! ¡No, no! ¡Le llamo a Manuel! ¡Carles! ¡Tu voy a ir para acá y me traje la Manuela! ¡ez, eh! ¡VANTA NOÉ! ¡Aguien! ¡Eeeh! ¡VANTA NOÉ! ¡Eeeh! ¡POR O'LAMOS, RÓMPALE EL BOTSER! ¡APIRTE EL CULO! ¡Aquí! ¡A ver, me apete el culo! ¡Prestalo para acá! ¡No me apesta! ¡Está sudado! ¡Ay no apesta! ¡Puérselo! ¡Le pide el culo al culo! ¡Puérselo! ¡Puérselo! Evo, ya me dejaron la raíz ¡Avuelo! ¡Puérselo! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡La pecula no me erijan! Amigos, bueno, si tanto pueden ver, les haya gustado este buen video no se olviden de dejar sus likes y comentarios ¡Suscríbanle a este canal si no lo han hecho! ¡La neta, wey! ¡Puérselo! ¡Eva en mi cara, wey! ¡Esta moza también está la ventana! ¡Ey! ¡Puérselo! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡No lo sueltan! ¡Agana mi bolsa y trae los sueltan! ¡La Yaren está increíble! ¡No lo sueltan! ¡Amigos! ¡Amigos sin tanto pedo! ¡Yo soy el Yossi! ¡Yo soy el Chris! ¡Yo el Tetu! ¡Y todos juntos somos el Pat! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aponso! ¡La Yaren! ¡Ya ves! ¡La Yaren! ¡Sin tanto pedo! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete!